La primera Menina Digital expresa emociones humanas latido a latido. Esta escultura inteligente instalada en el Ayuntamiento de Madrid interpreta las noticias más relevantes del mundo, trasladando al público diversas emociones en tiempo real gracias a un corazón programado para sentir. Una recreación que aporta el toque más vanguardista a la exposición urbana Meninas Madrid Gallery, según explica su creador Antonio Azzato. Más de 70 artistas han participado en la obra y tengo que decir que el resultado ha sido espectacular. Se ve en las calles de Madrid, a toda hora hay gente haciéndose fotos en las Meninas, se hacen colas para hacerse fotos y la verdad que la respuesta tanto de la ciudad como del público y de los artistas participantes ha sido espectacular. En función del sentimiento analizado cada 10 minutos mediante una compleja tecnología basada en 50 fuentes de todo el mundo, esta escultura viva representa cómo se siente el planeta en cada momento a través de cinco colores diferentes. Así lo narran Víctor Coello, director creativo ejecutivo de Pixel & Pixel, empresa creadora de la obra, y José Luis García Naldá, director general de la compañía. Si las noticias son muy negativas, el corazón se estresa, con lo cual late más deprisa y el color cambia, principalmente a rojo, y luego en este caso lo que tenemos es que las noticias son más positivas, con lo cual la cadencia de latido del corazón baja y el color se convierte en azul. Hemos hecho una muestra de 200.000 noticias, lo que hacemos es bajarnos esas noticias cada 10 minutos, 10 noticias de estos 15 medios que hemos seleccionado, con lo cual componen 150 noticias por bloque, y lo que hacemos de cada una de ellas es analizar el sentimiento, ver si es muy positivo o positivo, neutro, negativo o muy negativo, y ponderarlo con parámetros como la objetividad, la ironía, la fiabilidad del sentimiento que nos da la herramienta. Más de 40 perfiles profesionales han trabajado de forma conjunta para reinterpretar desde un planteamiento digital la versión del personaje de Velázquez. Y es que aunando tecnología y arte, esta menina interactiva permanecerá en Madrid hasta el 15 de julio, informando al espectador sobre las noticias que emocionalmente nos afectan a todos.